Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Para que interactúen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias a las redes sociales, mismas que están apareciendo en su pantalla, en Facebook nos encuentran como Líder TV, el usuario en Twitter es arroba Líder-TV. También está abierta la línea telefónica, el número es 0867-711-2222. Nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Carlos Lorrocha, nos tiene toda la información sobre la reunión de gobernadores que se llevó a cabo este jueves. Carlos, adelante, buen día. Gracias. Vamos a conocer lo que hay de nuevo en el resultado de las elecciones tempranas en la vecina ciudad de Lareo, Texas. Nuestra corresponsal Etel González nos tiene la información al respecto. Hola Nadia, te saludo desde Lareo, Texas. Te comento que hoy hablé con la señora Silvia Palumbo, ella es la presidenta interina del Partido Democrata y nos comenta que son dos los candidatos que la han contactado con respecto a un recuento. No nada más el señor Frank Zirafa, sino también el candidato a contestar del precinto 1 es el señor Johnson. Él también quiere un recuento. Él perdió por una diferencia de 122 votos. Entonces, la señora Palumbo dice que es posible hacer el recuento. Ellos tienen que entregar por escrito esta petición y de a partir de ahí se podrá hacer el recuento. La señora Palumbo dice que el recuento no tomaría más de un día, dependiendo, claro, de cuándo entreguen ellos esta petición por escrito. Estoy contigo, Nadia, desde Lareo, Texas, para Lear TV, Etel González. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Damiana Viña. Damiana, adelante. Gracias, Nadia. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Estamos a viernes 3 de agosto. Un excelente día. Y por supuesto, el pronóstico del tiempo para ambos laredos. Hoy la temperatura oscila con una máxima de 42 grados centígrados. La mínima para hoy se espera de 26 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit se presentarán con una máxima de 107 y la mínima para hoy será de 79 grados Fahrenheit. En cuanto a las condiciones de cielo, hoy esperamos un cielo soleado para esta tarde. También por la mañana, obviamente. Y bueno, para la noche esperamos ya que se presente un cielo mayormente despejado. Es todo por mi parte de la información del Clima, Nadia. Regresamos contigo. El Buen Fin también se realizará en este 2012 y ya tiene fecha. El Buen Fin 2012 ya tiene fecha. La segunda edición del programa que intenta impulsar la actividad económica en el sector comercio, industrial y de servicios a través de promociones y descuentos significativos en las mercancías se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre. El año pasado, el Buen Fin logró ventas por 106 mil millones de pesos, con descuentos que iban del 10 al 80 por ciento y contó con la participación de 220 mil empresas. Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, anunció que esperan este año un incremento de la actividad económica de hasta 40 por ciento con relación a 2011, además de que esperan que sumen mayor cantidad de empresas. La clase política en Tamaulipas anda bien, bien impaciente, pues a unas horas de que se oficialicen los cambios en el gobierno del Estado, Morelos Canseco Gómez confesó que su renuncia ya está presentada desde el 1 de enero del 2011. El secretario general de Gobierno es uno de los principales funcionarios del gobierno de Tamaulipas que con más insistencia se le menciona para ser removido de su cargo. En entrevista, Morelos Canseco señaló que será el gobernador Ejidio Torrecantú quien hará las evaluaciones en cada una de las áreas y quienes son sus titulares deberán atacar dichas órdenes. Las cosas están de color hormiga y ya todos están a la espera de este viernes, que será cuando el mandatario estatal anunciará de manera oficial los cambios en su gabinete. Los espectáculos con Michel Piedras Hola Nadia, bienvenidos a la sección de espectáculos. Les cuento que J.Lo está amenazando con demandar a dos revistas, pues estas dos revistas publicaron fotos de su muy joven novio Casper Smart entrando al parecer a una tienda gay, lo cual desató la furia de J.Lo quien dice que no, que no estaba entrando a ninguna tienda, simplemente que pasó al cajero que estaba ahí al ladito. Pero se confundieron, vaya, y por eso quiere demandarlas como ve. Por otra parte, le cuento también que, hombre, ya sabe que Fernando del Solar padece un cáncer de pulmón y aparte recién le había nombrado director de la academia La Décima Generación. Bueno, ahora TV Azteca está temiendo que no pueda cumplir todos los compromisos y ya está buscando un respaldo en caso de que Fernando no pudiera presentarse a algún concierto o en alguna temporada. Bueno, también ya de última le cuento que Belinda hoy estrena el video de su nuevo sencillo En el amor hay que perdonar y usted no se lo puede perder. Por mi parte es todo, pero tenemos todavía más información con Nadia. Michelle, muy amable por toda tu información. Ahora vamos a conocer todo lo que hay de nuevo en cuanto a los Juegos Olímpicos, que es un tema que ha dado mucho que dar en los últimos días con mi compañero Alan Villa. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos a la sección de los deportes. Continuamos con mucha información sobre los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y bueno, como les recordábamos, como les mencionábamos ayer, las mexicanas Aida Román y Mariana Vitia lograron medalla de plata y medalla de bronce consecutivamente para la delegación mexicana. Con esto México ocupa el lugar número 24 en el medallero olímpico con cuatro medallas en total. En más información, bueno, tendremos una semifinal espectacular en cuanto al tenis se refiere. Los mejores tenistas del mundo se estarán enfrentando. Por su parte, Novak Djokovic se estará enfrentando a Andy Murray. Mientras que el número uno, el suizo Roger Federer, se estará enfrentando a Juan Martín del Potro. Por el lado femenil, Serena Williams, la estadounidense, se estará enfrentando a Victoria Acerenca y María Sharapova a Petra Vitova. Por último, les recuerdo que mañana sábado se estará enfrentando la selección mexicana de fútbol ante su similar de Senegal en los cuartos de final para lograr su pase a semifinales. Hay que estar apoyando a la selección y mucha vibra para lograr aspirar al oro. Por último, les tengo, por supuesto, el medallero olímpico. China sigue la cabeza con 34 medallas en total, 18 de oro. Le sigue muy, muy por detrás Estados Unidos con 18 medallas de oro, 37 total. Aquí la diferencia es que China lleva más medallas de plata. Y en tercer lugar, le sigue Corea con 7 medallas de oro, 14 en total. Y como ya les había mencionado, México ocupa el lugar número 24 con 3 de plata y 1 de bronce. Eso es todo por mi parte en la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Muy amable, Alan, por tu tan oportuna información. Y bueno, antes de despedirme, les recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa de nuestro matutino Líder Informativo, el cual está de venta en Noxos, Super City o con su bocedor de preferencia. Las personas que nos ven en la red de Texas también lo pueden comprar en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!